Un invitado que ya no lo debía, Roy de VGZone, fuerte el aplauso. Alfredo Adame es una figura interesante en la farándula, que el men nació cancelado, por eso no lo puedes cancelar. Yo soy inevitable. ¿Por qué no hacemos nuestros propios Squid Games? Hasta ahorita no le he consumido nada a Luis Comunica, perdón, digo, si quieres invertir en fenomenoide adelante y seremos muy amigos, obviamente por interés. Si empiezas a rankear y te metes contra un güey que usa todos asíncros, links y eso, yo hago dos monstruos y ese güey hace tres convocaciones especiales, lo sacrifica, hace un sincro, lo sacrifica, saca un link, convoca otro normal, lo sacrifica y es así como de güey, esto es el primer turno y ya me metiste el chile con 25 monstruos. Y voy como pendejo, me da un DLC, como el meme de la mona china, me da un DLC por favor, ya vi que está Jigglypuff. El cena show está bueno, apresúrate David. Ya, 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 ya estamos, ya estamos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Dame qué? ¿Qué? Ya, así empieza en caliente esto, ya sabes cómo es. Ah, huevo. Este, bueno, no, porque primero va la presentación, es que lo hago mal, amigos, yo no tengo el, este, el expertise de SEAL, pero este, bienvenidos a otro cenoshow donde todavía estamos tratando de llegar a esta nueva normalidad, por lo menos en, en fenomenoide. Pero, cada vez hay menos en fenomenoides. Somos Javi, David, con un gran invitado que ya no, no lo debía desde hace como 200 millones de años, porque ya hace mucho no hacíamos algo, desde los Game Awards presenciales de aquella vez, Pedota, Pedota también, este, Roy de VG Zone, fuerte el aplauso. ¡Uh! Corta el aplauso. O sea, sí, ya tenía muchas ganas y así como, puta, es que ya tenemos que hacer algo, pero vino la pandemia y ya no nos pudiamos contar y siempre me acuerdo de, me salen las historias de los Game Awards, que buena transmisión hicimos, eh. Sí, sí. La neta, me encantó. Hay que checarla ahí en YouTube, creo que todavía está en YouTube, si no estoy dando fake news. Está en Facebook, está en Facebook y... Ah, no manches. Sí, de hecho, todavía. ¿Esa transmisión está en Facebook? Sí, se la subimos en Facebook, entonces creo que todavía lo pueden encontrar en YouTube. Hay que rescatarla, hay que rescatarla para que en el acervo. Sí, se van a tiempos más, sí, se tienen que ir a tiempos más civilizados antes de la pandemia. Y pues bueno, aquí vamos a entrar con Cortinilla. Ya pasó, Cortinilla. Y vamos ahora sí a la primera sección que es el cenuchisme, porque estábamos comentando que en un día normal en México, bueno, Just Stop ya está libre, su canal ya no ha sido tan exitoso como antes, ya no me sale tanto chisme de ella, entonces ya no sé cómo le ha ido, pero a Alfredo Adame le reventaron el hocico por 384 aves en la semana, ¿no? Sí, güey, no mames. Es que está cagado, insisto, ¿no? Porque Alfredo Adame es una figura interesante en la farándula mexicana. Es que es la cosa más cancelable, ¿no? Es que el men nació cancelado, por eso no lo puedes cancelar. Sí, es que es tan cancelable que es incancelable. Es poesía en movimiento. El ser droga en mexicano. No, entras y de repente, ah, se están madreando a Alfredo Adame en tendencias, po. Ya, ya está, cuando ves que la tendencia es, Alfredo Adame se lo están madreando, pero alguien le está poniendo en su madre. Sí. Sí, no, no mames. Y es que lo más cagado de Alfredo Adame, o sea, que insisto, es que el güey cuando sigue, a ver, recordemos todos en una recapitulación que Alfredo Adame iba a tener esta esperadísima pelea con Carlos Trejo, donde yo esperaba que los dos se dieran un golpe e implotaran ambos y no los volviera a ver nunca más en mi vida. Ajá. Pero, por desgracia, no, por desgracia, todavía tengo que verlos. Y, para colmo, pero, bueno, lo que quería tocar es que Alfredo Adame juraba y perjuraba que ese güey es cinta negra en karate. En karate. Y que por eso, en karate, yo creo que es el de Bob Esponja, el karate. Ajá. Porque así le iba a romper su madre a este Carlos Trejo y fue superado por Tuchilango Promedio y su señora. Así es. Básicamente, básicamente. ¿Cuál fue tu momento favorito? ¿El momento en el que lo tumbaron? ¿El momento en el que le robaron su celular? Lo bonito de ese tipo de peleas es de que siempre terminan como encuerados, ¿no? Y siempre hay como camisas blancas llenas de sangre y de insucias. O sea, esas peleas nunca son como con reglas. Siempre te terminan así. Y la playa toda jalada. Y, pues, es lo que ya se ve nada más en el video. Sí. Y ese güey todo descompuesto y los chilangos ahí que están involucrados, pues, frescos. La morra que le voló el teléfono es cómo le quitas un teléfono a un cinta negra. O sea, así. Es que, güey, es que literal, esto es la versión mexicana. Este, de hecho, es un gran promocional para Cobra acá en México. Ajá. Porque, güey, no mames, o sea, su nivel de... Es que este güey, no puedo creer, no puedo creerlo. No puedo creer que casi fue el alcalde, Adame. Porque casi siempre que apareces como mentándole la madre a alguien, ¿no? Yo me acuerdo que cuando él era como... Él estaba como postulado a un puesto político que alguien sale, le toca el claxon. Y estaba como dando su campaña de... Ay, vamos a cambiar a México y aquí vamos a limpiar esto. ¡Chinga tu madre! Y sí, no, vamos a seguir haciendo. Entonces, como que ese men... No mames, o sea, por un lado disfruto vivir en México. Sí. Pero... Pero yo, la neta, por favor, por lo que más quieras, Adame, haz esa pelea con Carlos Trejo. A mí sí me hace falta. Yo sí necesito eso en mi vida. Ese era el Wrestlemania que México necesitaba. Ahora que dijiste lo de Cobra Kai, me acuerdo cuando hicieron la publicidad del dojo del mamá. En la próxima temporada la publicidad sea Alfredo Adame, que se parta a la madre. Con quien quiera. Exacto. Con quien quiera. Exacto. Y creo que... Porque creo que Netflix sí está empujando por campañas así como muy mexicanizadas, ¿no? De este... Cuando estuvo la de Stranger Things con... Jaime Maussan. Con Jaime Maussan. Exacto. Sí, sí. Hubo una donde metieron otro personaje, ¿no? No me acuerdo si del chavo o algo así. Pero... ¿Sí? Hubo uno de que hubo un meme así, este... Muy esporádico de una morra que sacaron de un bar en el cumpleaños de la amiga porque se puso, creo que hasta las manitas. Que creo que se llama Ivana. Y era como de... Ya, es por tu culpa, nos sacaron, Ivana. Y el meme se hizo porque volteé a ver a la chica a la cámara, pero como que era como de... Como todo, todo lo planeé. Y creo que agarraron a esa chica y la metieron en esta publicidad para alguna otra serie de Netflix. Pues está cagado. O sea, sí, sí, está chido que sea como la... Qué chido llevar la cuenta de Netflix en la agencia de publicidad que sea en México. Te la has de pasar de huevos. Te la has de pasar de ultra huevos. Sí. Eh, es el huevo. ¿Y a qué voy a hacer esta madre? Claro, por supuesto. Como lo comentabas hace rato que lo chido de que eran los youtubers antes de que todos empezaran a inflarse de dinero y escapar de sus países para ir al paraíso YouTube en Andorra. Según yo, en Andorra hay como una localidad que es el logo de YouTube y ahí es donde viven. Es como una unidad habitacional. Y ahí viven todos, exacto. Y que les votaron el internet, ¿no? Sí, justamente para, bueno, para todos los que no hayan visto la noticia. Durante este evento, que eran varios streamers y youtubers, que eran los Squid Games, Minecraft Squid Games o algo así. Ah, super. Que era una competencia. Fue una gran competencia entre toda la gente que tiene cargas exitosas, no como fenomenoide. Este, también, no, no, ninguno de los otros. ¿Por qué no hacemos nuestros propios Squid Games? Es que sí, o sea, son cosas que deberían pasar y además no irse a Andorra. Irnos a mi falta o algo más, más este, más underground. Sí, porque descubrieron que sí está chido que no pagar impuestos en Andorra, pero no está chido que solo haya un proveedor de internet que es fácilmente hackeable y por eso le tiran todo, les tiró todos los streamers. O sea, sí está culero porque es un tema complicado, ¿no? Porque, pues en teoría ellos no están, no es que no estén pagando impuestos, sí pagan impuestos, pero sí se mudaron a otro lado para pagar menos impuestos, entonces sí está medio, pues está medio culerón, ¿no? Sí, claro, y además al ser un lugar casi, casi abandonado por la mano de Dios, pues a la hora de que hay crisis es, pues la solución es regularmente solamente hay una, ¿no? Sí, es como si de pronto ya viéramos al Wherever Tomorrow Crew que se muda a Panamá. Ah, qué triste caso, ese es de nuestros grandes que no logró llegar a Andorra. Pues el Luisito, güey, ya tiene sus casas en Venezuela. ¿Luisito Comunica? Ah, Luis, sí, no manches, Luis Comunica va que vuela para comprarse CDMX o algo así. Ya son empresario y toda la madre, o sea, ya tienen. Ni es empresario, si algo no funciona nada más lo cierra y ya, o sea, no sé si siga vigente pillofón. ¿Pillofón? Sí, güey, no, pero aparte, este, las, ¿cómo se llama? Sí, ¿cómo se llama? Las hamburguesas. Fast food, fast food. Y el ramen. Sí, se, él es, pero es que el ramen, según yo te digo, ya existía desde antes, o sea, que él lo compró o él hizo una nueva marca y nada más. Porque le metió como fusión oriental mexicana, ¿no? Ah. Digo, no estoy seguro, hasta ahorita no le he consumido nada a Luis Comunica. Perdón, digo, si quieres invertir en fenomenoide, adelante y seremos muy amigos, obviamente por interés, este, no, no es cierto, bueno, no es cierto, sí es cierto. Pues no sé, o sea, como, pues se ve chido, o sea, no he hecho nada, bueno, sí, es que se ha hecho como un par de cosas que enfureció a la raza. Sí, sí, sí. Pero, pues, es que en general, pues, me imagino que es como la tendencia de todos los influencers, de que es como de, ah, no mames, puede ser sacar mi, voy a sacar mi propia marca de comida. Que yo creo que los que se fueron a Andorra son más los europeos, ¿no? Sí, claro, porque, pues, Andorra está... Sí, nada más aquí, tomo el metro y dos estaciones para ellos a Andorra. Pues sí, es que es como irte, güey, me voy a Venezuela, perdón, me voy a Belice, ¿no? Es como de, pues, si estás cerca. Sí. Para México. Técnicamente, sí. Sí. Vamos a Guatemala. Vamos a Guatemala, sí. Puedes irte un fin de semana a, este, a la, a Yucatán y a Guatemala, dos países en un día. Y ver cosas en ambos, ¿eh? Porque acá, creo que no hay tanta bronca en pasar a Guatemala, ¿sí? O sea, sí puedes ir como al Oxxo de Guatemala y te regresas a leer bien, bien México. Claro, claro, creo que de México a Guatemala creo que no hay pedo, güey, pero... Al revés, sí, no, según yo no está, según yo es la frontera está tranqui, no sé. Todas las caravanas migrantes ahí estacionadas, güey. Sí, estamos diciendo mamadas, yo no... No, por supuesto, güey, claro que es tan fácil. Completamente desde la trinchera de la ignorancia. No, 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 bueno, yo he oído así como de compañeros o camaradas del extranjero. Camaradas. Que México es bien ojete, es bien ojete con las visas, güey. O sea que, pues literal, ellos dicen que hay veces que es más fácil conseguir tu visa a Estados Unidos que a México. No manches. Porque somos el... Es como parte del trato de, ay, yo cuido el patio, hijo. No me invadas, porfis, otra vez. Sí, pues es que también no mames cuántos kilómetros de frontera para impedir que toda Sudamérica llegue a Estados Unidos. Pues somos buen trato. Este tema se está poniendo oscuro. Muy político. Sí, sí, sí. Deja, voy por el capital de Karl Marx. Sí, sí. Sí, sí. ¿Cómo saltamos de la vida privada de los youtubers a cómo evitar que invadan Estados Unidos? La política internacional. Sí. La política internacional. Bueno, es que al final, pues, sí es importante. Porque justamente la cuestión aquí de todos estos youtubers que se están moviendo. Pues insisto, no están haciendo nada ilegal. Pero eso no significa que lo que están haciendo está bien. Porque para bien o no fuera de... O sea, para empezar, gran parte de la razón por la que los streamers españoles son el máximo de Twitch. En realidad viene mucho por el hecho de que son españoles y hablan español. Cooper, por ejemplo. No, pero es porque te ayuda mucho. Hablar español te abre las puertas a un continente completo. O sea, toda América Latina, toda España ya lo tienes. Y además de que eso, tienen buen horario para que nosotros los veamos. Pero nosotros tenemos pésimo horario para que ellos nos vean. Sí, claro. Es lo que nos platicamos con ellos, sí. Es que es un problema. Y por eso hay como tantos. Porque los Marios de España que ellos están... No, sí, yo voy a streamear de 8 a 4 de la mañana. Sí. Es como por... Pero ahí todos los latinos no me... Bueno, sí. De hecho, el horario perfecto para que nos vean a Xenomenoida en España son los horarios de Mario. Mario Xenomenoide. Que son de 11 de la noche de aquí de México a 6 de la mañana. Sí, vayan a verlo y si no molestan. Mándenle tweets de odio. Le levanto el sendero y notificación Xenomenoides. Entro en vivo. Y es como de, pero ¿por qué? Una vez. Es que insisto, mi respeto es a Mario porque él sí tiene el espíritu del streamer. Que cosa que a David... Bueno, a David menos que a mí. Pero a mí sí me falta mucho. Ah, voy a... ¿Quieres streamear toda la noche? Sí, no, yo... Mi media son tres horitas. Y los lunes. Sí, yo también son tres horitas y tengo como... Yo ando viendo como en OBS ahí viene como el cronómetro. Y es dos horas cincuenta. Ya es con la tarjeta para checar. Ya mero me voy, ya mero me voy. Y ya luego... Y ya luego... Exacto. Y ya... Las tres horas y pum, corta. Ya ni despedida, ni raid, ni nada. Sí, no. Es que luego es como... Ay, la raid... Ya nadie manda raids. Bueno, sí, todo el mundo deberíamos. Javier, soy un mal streamer. Pues sí, pues sí está agacho todo ese pedo de Andorra. Pues hay que ver si... O sea, está... Bueno, también... Si la gente lo sigue. O sea, imagínate que con el tiempo sigan tire y tire y tire el internet de Andorra. Que se van a regresar a sus países. Que culero ser un culano normal. Que tú nada más quieres hacer tu tarea en Wikipedia. Y porque estos patates están ahí. No mames, no hay internet en todo el país. Como por... Porque tu vecino es este... Auron Plays. El Auron Plays. Picho Auron. No mames. O sea, está culero. Sí está culero. Y quién sabe. O sea, imagínate que los corran de regreso a España. Los deportes, ¿no? Los deportes. O sea, es que tú acabas de tirar toda la infraestructura de Andorra. Éxodo masivo de Andorra, exacto. Desaparece el país. Desaparece esta colonia que les digo en forma de logo de YouTube. Bueno, de Twitch. Sería de Twitch. Twitch y YouTube, yo digo. Roy. Ah, tío, imagínate. O sea, van a llegar los inmigrantes. Y ustedes, ¿por qué están viviendo aquí? O sea, ¿con qué permiso viven? Con él. Con sus... Ah, que sé, de vuelta. Sí, no, no manches. Va a estar gacho. ¿A dónde, entonces, a dónde nos vamos a migrar? Nosotros podemos migrar a Belice. Podemos ir a un lugar chido, como Ziland. ¿Tú vicas Ziland? No, pero suena, suena, suena celta. Es un... No, es un microestado, güey. Que se supone que un día en Reino Unido. Ajá. Un ojete. Había como una plataforma de la Segunda Guerra Mundial. O sea, es una plataforma. Nada. O sea, nada más es una plataforma en medio del mar. Y un güey lo vio, que tenía una radio pirata, y dijo. Ah, no mames. Esto está fuera del rango marítimo de Reino Unido. Ya se metió. Dijo. Con su banderita. ¿Qué va a ser mi nación? No, le dijo. Puso así. Hizo la nación de Ziland, que es una puta plataforma, güey. Que no hay nada. Y el güey es el príncipe de Ziland. Y es una micro nación que ya está reconocida por las Naciones Unidas. Wow. Pero... ¿A qué hago el vato? Sí, porque se supone... Es que la historia es bien cagada, güey. ¿Te imaginas el trámite? El trámite para hacer tu propio país en México. No, güey. Es que... Sí, no. Ah, es un desvergue, güey. Así como en una de las islitas de... Ah, esta isla, güey, esta va a ser mi apum, güey. Xenomenoi de Lant. Y ya tienes como tu propio microestado, güey. O sea, estaría chido porque así yo podría ser como un... Un golpe de estado, güey. Y tenerlos amagados. Y un cabrón. Todo se puede, güey. En Xenomenoi de Lant. No le den poder a Javi, por favor. Nunca. Nunca, nunca me den poder. No se puede, le podemos quedar en poder. Ah, sí. Ya ahora que se hacen los... Con puro gusto, carnal. El tema este del derrocamiento de poder. La consulta ciudadana. Ah, chis. Me encanta decir nuestro show. Ya vamos a regresar. Sí, exacto. Vamos a regresar a Política. Me encanta como nuestro show de videojuegos. Oye, ¿qué opinas de la consulta ciudadana, Roy? Cuéntanos. Híjole. Qué complicado. Puro pedo, ¿no? Sí. Ya ni violando. Ya es así como de la mañanera. Bueno, vamos a hacer coraje. Voy a leer. Me voy a cagar de ver si hay una pendejada que van a decir. Va a estar cagado, supongo, por los loles. A veces. A veces dicen cosas que dices, güey, ¿qué pedo? Sí. Pero bueno, antes de que nos vayamos a algo... Ya videojolístico. Para todos los amigos no mexicanos que nos ven, una disculpa. Una disculpa. No te imaginas ser de Argentina, de España. Y ahí, ¿quién vergas es Adame? Exacto, exacto. Es una mañanera, güey. Para ser justo, estamos entrenando a Grenchito. En mi país las mañaneras es cuando... Las mañaneras no. Sí, exacto. En mi país. Pero para que vayan entendiendo las mexicanadas, estamos ahí empujando temas como el gallinazo, este... Todos los memes de Peña Nieto, todo ese sexenio de memes que estuvo genial y cosas de ese estilo como para que estos chistes rompan fronteras. Entonces, este... El cenochisme es cultura, amigos. O sea, el cenochisme es amor. Pero lo que no es amor es el rush de videojuegos que se están viniendo en estos... Febrero. Es que debe decir meses, pero son semanas. O sea, esta semana ya llegó... Porque estamos en lunes, Roy. Entonces ya llegó Pokémon Legends y ya le estamos dando duro y tupido a Nuzlocke porque ya no hay manera de... Ya no hay manera rica de jugar Pokémon. Ya todo es Nuzlocke. Qué ganas de sufrir, ¿eh? Bueno, depende también que esté incomplicado. Bueno, sí, sí, sí. Y hasta donde tengo entendido no va a ser tan sencillo porque pues tendrían que ajustarse muchas reglas porque estamos frente a posiblemente un juego más cercano a Pokémon Coliseum y Pokémon XD que a un Pokémon clásico, creo. No sé. Yo todavía tengo mis dudas. No he podido entrarle todavía tan duro, pero... ¿Qué va a pasar si el Pokémon te parte tu madre a ti? Sí. ¿Al entrenador? Porque en el Nuzlocke ya... ¿Y el juego ya? Sí, sí, sí. Me morí. Ahí podías farmear Pokémones, pero si te mueres tú, liberas a todos los Pokémones que traías. Pues ya pierdes automáticamente. Nada más te quedas con tu starter y tienes que volver a empezar. No manches. ¿Termaquil? ¿Termader? Sí. No se han hablado nada de si va a haber gimnasios o no, ¿verdad? No, que yo sepa. A ver, obviamente, como no queremos spoilear, venimos como si no hubiéramos jugado todavía el juego y no hayamos visto ningún review. Sí, porque el spoiler fuerte viene despuesito, sí, claro. Sí, eso viene el spoiler fuerte. Pero, pues en general, es que es lo chistoso. O sea, el gameplay salió como hace tres semanas. Hace como tres semanas. El juego tiene anunciado un año y como hace tres semanas. Sí, ah, este es el gameplay, disfrútenlo. Y es como, ok. Y está interesante porque, a ver, a mí me queda claro que gente que disfruta de Pokémon clásico, por ejemplo, nuestro compañero Seale, que todavía sigue en la cámara de recuperación. Hoy no hubo, pero recuerden al Goku de la semana. No, él sigue. Más bien, él ya se murió y ya lo estamos reviviendo con las esferas del juego. Está pasando por el cabello de la serpiente. Pero no, o sea, justamente, Seale, obviamente, lo que él dijo y quién sabe si cambie su opinión ya que lo vea. Pero no es un juego que él atrae porque no... A ver, este es un juego que dice Pokémon. Tiene tintes de que parece como de la serie principal, pero como dijiste, no es un Pokémon de la serie principal. Para empezar, no hay lucha multijugador. Es un juego exclusivamente pensado para un solo jugador. Está bien, o sea, a mi parecer está bien. ¿Coliseum también era de un solo jugador? Yo nunca jugué Coliseum. No me acuerdo. Es que creo que sí, y es que por eso se me hace muy parecido a eso, porque lo marquetearon como una aventura de Pokémon, pero como posapocalíptica, donde te iban a contar como una historia, como fuera del canon, como una ova, pues, de Pokémon, donde el mame era de que eras así, pues como un vato con un brazo cibernético que atrapaba Pokémones que tenían como sangre oscura para purificarlos, y nada más te acompañaba un espión y un umbreón. ¡Hala! Y estaba denso, y eso era para el GameCube. Pero sí, muchas mecánicas. Las peleas sí eran clásicas, pero muchas mecánicas de atrapar Pokémon y de entrenarlos y así, como que cambiaban mucho. Muchas veces lo que yo hacía era agarrar mi juego de esa época, que era el Rubí, y pasarme los Pokémones chidos a Coliseum para, obviamente, mandar a Espion y un umbreón a la cajita, y pasarme el juego con Entei, Raikou y Disuikun. Este men, así como, ¡Wow! Un juego que exige de mí. Acá, acá. Raikouasa, ahí está. Y para meterle pinche Fire Blast a Entei de nivel 50 ya desde el principio, ya sin ninguna clase de esfuerzo. Y el pasado de Lancer. El XT, ¿qué le quieres si no lo jugué? A final de cuentas, Pokémon, como sus Pokémon, tiene que evolucionar, ¿no? Y pues la franquicia está evolucionando, que no está mal. Sí, al fin. Ajá, o sea, la serie principal va a seguir, y va a existir, y van a salir hasta, yo creo, 200,000 Pokémones. Pero, pues, las pocas veces que han explorado, este, nuevas mecánicas, o sea, por ejemplo, Pokémon Stadium, Pokémon Puzzlea y demás, pues, ha salido bien. Y aquí, pues, lo que dijera, pues, pues, a ver, pues ya hicimos todos estos años Pokémon tradicional, pues, pues vamos a explorar, a ver qué pasa, si les metemos Open World, algo tipo Bread of the Wild, aquí le mezclamos, le ponemos, y ahí está. Sí. Sí, que si son biditos, que suena a mí un Bread of the Wild, el juego le metieron a eso, y ahí está como, y es como, ese es el banco de Bredo, qué pedo, de sonidos. Y yo creo que le hace muy bien a la franquicia, porque sinceramente, siento que Pokémon tiene este problema de que, pues, como que, a ver, Pokémon es tan grande, está masivo, está estancado, o sea, y la cosa es de que justo cada vez que sale un juego nuevo, tiene que a huevo ser comparado con todos los anteriores. Entonces, incluso cuando quieren meter una nueva mecánica, por ejemplo, o sea, es que es muy difícil revolucionar una fórmula que ya está tan, tan definida, o sea, ve lo que hicieron, ¿no? Que, ay, bueno, voy a quitar a las mega evoluciones para meter este otro concepto, y a nadie le gustó, entonces es como de, es más probabilidades de cagarla que de, pues, en realidad de aportar algo, o sea, o sea, ¿cuáles son las mayores, integraciones al sistema de combate que han metido? Yo creo que cuando metieron al tipo Hada, metieron este, bueno, ya no hemos visto ningún nuevo tipo, a pesar de que, no sé quién sabe cuántos, este, Pokémones, no vemos un nuevo tipo de Pokémon. Pero desde el tipo Hada, sí. Sí, desde el tipo Hada ya no ha salido nada nuevo, desde las mega evoluciones fue como, bueno, tiene esto, porque en realidad, pues, fuera de mamada, el gigante crece, pues, es una mega evolución. Eso fue para justificar las mamadas de Pokémon Go. Sí, exacto, que era como que Pokémon Go está haciendo esto. Pokémon Go está haciendo crecer sus pokémones, ¿cómo metemos eso al lore? Ajá, y es como, sí, pero era como, no tenías por qué matar eso, ¿sabes? O sea, era como, o sea, nada más pon la regla de que aún una mega evolución no puede gigantamaxiarse, fin. Y el anime ya lo hizo, ya hay una pelea de un giganta crecido con un mega evolucionado contra un normalito. Ahí está, eso estaba chido. Sí, que creo que gana el normalito, que creo que era Lucario de Ash, no estoy seguro, también estoy muy despegado del anime. No, es que ya en nuestra edad ya no podemos seguir viendo Pokémon, güey, ya. Ah, no podemos. Sí, está en Netflix. No, Roy, es que sí podemos, pero es que mira, esta es la cuestión. Hace poco David y yo compartimos lo mismo que, yo dije, bueno, a mí me mamaba Yu-Gi-Oh, y como lo vi en el 5, eso significa que nunca lo vi en orden, porque vieron 2, 3 episodios, se acababan, regresaba al principio, y cuando lo volví a ver, ya estaban en otro arco, entonces realmente nunca vi propiamente Yu-Gi-Oh, lo voy a ver, y cuando lo volví a ver, dije, no más, si está bien culero los diálogos, güey, si está bien pendejo, la verdad sí lo veo y, ah, mucho jambio, con razón, se veía raro. pero el juego y las cartas están chidas, y creo que hay arcos que se ponen más interesantes. Pero, las reglas actuales ya son un desnada. Sí, güey, no mames, no, no, es que es otra franquicia que ha evolucionado titánicamente, ¿no? Sí, Roy, ¿tú juegas este Yu-Gi-Oh? Sí, bueno, ahorita bajé el nuevo, el Master Tools, sí, Master Tools. El de móvil, me disculpo por mi comentario. El de móvil. Ah, es que también es. En que está en consola, sí. Y yo tengo un amigo que lo juega durísimo en móvil, Patricio, saludos. En móvil no me atrapó, pero sí lo vi para Play y para Switch y dije. O sea, es que está bonito porque pues empiezas a jugar y ya tengo mi deck así old school de dragones blancos, pero empiezas a rankear y te metes contra un güey que usa todos así, cross links y eso. Yo bajo dos monstruos y ese güey hace tres convocaciones especiales, lo sacrifica, hace un sincro, lo sacrifica, saca un link, convoca otro normal, lo sacrifica y es así como de güey, entonces el primer turno ya me metiste el chile con 25 monstruos. Sí, no, o sea, ya ahorita que yo sepa, gracias a la página de Facebook, no es más que basura marina que le he entrado duro a Yu-Gi-Oh! Es que así yo entiendo Yu-Gi-Oh! con memes de Bob Esponja, güey, y entonces sí es como de no mames, porque sí es cierto, güey, o sea, ahora ya sé que por ejemplo para bajar un monstruo tienen que pasar como dos años y es como, no, y pues esta madre que cancela eso, o sea, para mí, los tiempos en los que yo jugaba Yu-Gi-Oh! y mi ventaja era que yo sabía inglés, entonces me podía inventar el efecto de mis cartas, y ya sé que... Ah, los que teníamos cartas japonesas también hicimos eso durísimo. Sí, aquí dice güey esto, y mi hermano que no sabía inglés dice, pues supongo, o sea, yo si dos, tres veces me ganó, le dije, no, pero tengo esta carta que cancela perfecto, no mames, es en serio, Lelo, era una bandera, y la bandera significa que te rindes, pum, que te rindes, no mames, no, sí, o sea, yo sí, la neta sí estaba. Sí, sí, no, no, de hecho, ya cuando veía que habían ciertos, yo tenía un deck preparado, que era como tipo fuego, y que estaba hecho justo para, este, para atacar a los puntos de vida, estaba cerdísimo güey, porque era como, si esta madre cada vez que me lo matas, se salta a los monstruos, te bajo puntos de vida, a mí me gustaba como pegarle y hacer, tiki tiki tiki, qué odioso, qué odioso güey, sí, no, y aparte yo, chicos, también, yo era el teto que tenía el duel, el disco de duelos, creo que dos primos lo tuvieron, saludos. Está bien vergas güey, pero es que la magia se acaba, porque estaba con mi primo, Batardice, oye, también es el cenoshow de los saludos, si quieres saludar a Roy, tú siéntate la libertad. Roy, saludos, no, no, es que estaba con Batardice, y los dos teníamos, y bien vergas, porque estábamos como al otro lado del cuarto, y yo, al primero estaba bien vergas, apretar el botón, y ya se pone bien vergas, y yo, activo esto, así, pero bien vergas, te sentías, lo gritabas, y el güey, pues yo pongo esto, pero después del primer turno, ya nos teníamos que acercar, y hay dos pendejos, el uno al lado del otro, con tu disco. Y tú súper incomodísimo, con tu brazo. No, este pendejo, a ver, dame tu brazo, a ver, no, dices eso güey, chinga tu madre, y dice, no güey, no te lo juro, no, ni madres, préstame esa chingadera. Sí, pues el Yu-Gi-Oh, pero por eso, o sea, justo por ese tipo de madres, así como que el diálogo, no está tan chido, siento que, ahorita a ver, o sea, tal, no es tan, no creo que Pokémon sea tan dinámico, como lo recordamos. O sea, Pokémon se ha mantenido igual, en sus mecánicas las refrescas, pero no lo hace, no lo hace tan complicado, como lo hizo Yu-Gi-Oh, y yo creo que por eso, Pokémon sigue manteniéndose como, así, constante, y saca sus expansiones, ay, le cambié este y ya no se llama GX, ahora es X, y pues va a poderoso. Para el trading card, ¿verdad? Ajá, pero no te haces esas mamadas, de que no, ahora si tienes que sacrificar tres, pero el tipo de monstruo es Tuner, y luego lo haces Link, y esto. Y ahí, una pregunta técnica de, ancestral, el deck de año uno de Yu-Gi-Oh, todavía se puede usar, o hoy en día, o ya hay cartas ya, baneadas como en Yu-Gi-Oh. Chingo, chingo, porque según yo tengo entendido, el deck de Yu-Gi traía el Dark Hole, que si ya no está permitido, este, quién sabe cuánta madre ya prohibieron, güey, creo que hasta el Pot of Greed, la olla de la codicia, también está. ¿Prohibido o solo te dejan usar uno? Uno, porque es que antes había como jetes, que o sea, es que ese es el pedo, el juego se hizo tan complejo, que justo es un poco del problema, que también hay que reconocerlo, Pokémon lo tiene que mantener simple, y por eso hasta dice, no, es que sabes que si está cabrón, yo creo que meter todos los pinches Pokémon que tenemos. Movimiento Z, se me olvidaban de los Pokémon Sol y Luna, que también ya ocurrió eso, en el anime ya pasaron eso, ya pelearon esos tres estilos. Ajá. Sí. Estaba bonito, bueno, a sea le cagó Sol y Luna, a mí se me hizo bonito. Es que tenían su encanto, güey, todo eso tenía su encanto. Por ejemplo, Espada, Escudo, sí, ese sí me, me entristeció un poquito, la neta. A mí, yo, la verdad, ese sí lo tengo que hacer, en un Nuzloc, porque cuando perdí mi Switch, en paz descanse, este perdí también mi, es que eso es una mamada de Pokémon, que por cierto, también este Pokémon tiene ese pedo, por alguna razón no lo puedes guardar en la nube, güey. Y a ver, ¿Se guarda en el cartuchillo o en la memoria de la consola? En la memoria de la consola, o sea, si algún día cambias tu Switch, como Animal Crossing. Exacto, porque Animal Crossing ya tiene para salvarlo, ya se salva. Antes no, antes sí tenías como si te la pelabas, pero ahora, la cosa es de que, pues en teoría, si quieres pasarlo de un Switch a otro, que por desgracia tengo bastante experiencia en eso, lo que tendrías que hacer es tener tus dos Switches, pasarle toda la memoria de uno, y el otro, en cuanto le pongas la tarjeta, lo va a borrar todo, es un desmadre. Y yo no entiendo, o sea, yo entiendo, la verdad, bueno, la neta no entiendo, pero ¿por qué lo hacen? La neta, es que quiero pensar como, oye, güey, ¿por qué chingados? Y no lo pones, ay, es que pueden explotar bugs para duplicar Pokémones, y güey, ¿cuál es el puto problema, güey? Solo déjanos hacerlo, y ya, o sea, o sea, porque ellos pueden decir todas las mamadas de, no, es que qué tal si se duplican Pokémones perfectos, y vamos a afectar el competitivo, no, güey, lo que ellos no quieren, es que tú puedes tener dos, los dos legendarios de cada juego, te quieren que tengas solo dos juegos, o sea, ellos quieren como que alguien le pique. que no estén pasando, güey. Sí, exacto, esa es la razón, güey, porque si no, no hay motivo, güey, para a huevos ser tan castrosos, con no, güey, no, no, mijo, no se va a poder, pero, pero, pues bueno, por alguna razón, eso pasaba con los juegos que eran multiplayer, ahora, yo no sé por qué este también tiene lo mismo, porque este es un juego para una persona, o sea, ¿cuál es el Nintendo? No le vale madre siempre, güey, ya sabes. Seguramente lo van a querer ligar con Pokémon Home, y de que de ahí te los puedes pasar a Pokémon Go, te los puedes pasar a Pokémon, bueno, Perla y Diamante no creo, porque creo que ese sí dejaron reducido el Dex, al Dex de Perla y Diamante, ¿no? Sí, no, bueno, pero hay Pokémon, o sea, ¿qué pasará si, no sé, creo que ese, ahí está el, el payasito, ¿no? Ese nos sale en sí, es que también ya va a llegar un punto en el que, también Pokémon va a tener que volverse una especie de servicio, y si quisieras un Pokémon de, específico de Kanto, tendrías que tener el juego donde visitas Kanto, y si quieres un Pokémon específico de Alola, igual, regresar al 3DS por ese Pokémon, y ver la forma de, de que sí se pueda pasar al, al nuevo Pokémon. Bueno, para eso tienes Home, con los Dittros, órale ya. Exacto, exacto. Sí, pero ve, la gente se puso bien mega intensa cuando les quitaron a Jigglypuff, Cuff Cuff, Javi, en, en este, en Pokémon Espada y Escudo. ¿Cómo que no puedo tener a Jigglypuff en Espada y Escudo? Y es como de, wey, pues es que son 800 Pokémon. Sí, sí, tampoco más, men, yo, yo. Así estaba, así estaba. Sí, no, pero luego me lo dieron en el DLC, y ahí voy como pendejo, me da un DLC, como el meme de la mona china, me da un DLC, por favor, ya vi que está Jigglypuff, y es como de, no vales, Jigglypuff, wey, y obvio me caga porque Wigglytuff no es la, para empezar, hay dos cosas que me, que amo, amo Jigglypuff, wey, y me caga que Wigglytuff sea tan feo, como de, no, wey, no, me imagino que todos los weyes que les gusta Pikachu se sienten igual, exacto, Raichu, Raichu el hola tiene lo suyo, Raichu nadie lo quiere, wey, no, es que Raichu sí está bien diseñado, wey, nada más que no es Pikachu, wey, pero Wigglytuff es como, pues es como Jigglypuff ya en sus cuarentas, como con elefantiasis o algo así, sí, no está tan bonito, wey, pero pues ni modo, ahí yo lo tengo con amor y lo tanto bonito, le doy de como, y si piensas entrarle durísimo a Legends, Roy, o, o vas a dejar que pase un tiempo, no, pues yo creo que sí, o sea, nada más, o sea, porque Amazon ya sabes, ya no, ya no es chévere, verdad, verdad, sí, 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 me van a hacer el cargo, no me hicieron el cargo, o sea, que ya valió ver, sí, no mames, no me llega en estreno, ya debieron haber hecho el cargo, ya, 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 pues sale mañana el cargo, ya te lo dieron haber hecho, de hecho, ya debería de salir algo así, como de que tu paquete ha sido enviado, o algo así, bueno, debió haber sido porque hoy es lunes, si es lunes y sigues sin tenerlo, pues qué triste, puta madre, no, pues ya me estoy metiendo, si no para comprarlo, ya dice ahí, llega hasta en una semana, o sea, que es el tip, amigos, si hicieron preventa y no les va a llegar, les conviene, porque esas cosas no se agotan, el mismo viernes, lo pueden pedir, me dice que se llega mañana, güey, pero es que luego el precio, y si baja, bueno, si hacen la preventa, eso sí, y ahí si te ahorras 200, 300 pesos, sí, 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 tienes razón, y luego con las pinches ofertas, relámpago de Liverpool, sí supieron, de los de, ah, del Metroid y Zelda, 500 pesos, yo sí lo vi, pero cuando me metí, ya no, ya no estaba, ya no estaba, yo creo que sí fue un error de ellos, y pues ya quién lo ganó, o quién sabe, bueno, quién sabe, o sea, yo creo que igual se los cancelan, en el grupo de Amiibo Hunter, aprocho otro saludo, saludos de Amiibo Hunter México, que hay este, y hubo varios testigos de que sí compraron, sí alcanzaron a comprar así, o es que hay de dos, o ellos solitos acabaron todo el stock de Metroid Dread en México, sí, es que cuando de repente eres Liverpool, y ves que un chingo de ñoños van a pedir solo celdas y Metroids, en un jueves cualquiera, pues si dices algo aquí está pasando raro, pues tú como vendedores, es como si a mí en el sistema me sale que esto cuesta 20 pesos, pues yo te lo vendo, pero yo creo que si alguien dijo, estamos teniendo una fuga de videojuegos específicamente de estos dos, ¿qué pasó? Y huevo, es que este era un gran precio, la neta sí lo, yo sí me lo compraría, pero entonces nos desviamos porque Roy lo va a jugar, si le llega en estos días, porque Amazon ya no es chido, pero la idea, o sea, ahorita estás libre para Legends, sí, por ahora sí, es que es otra, o sea, en diciembre yo quería jugar Forza, quería jugar Halo Infinite, y me absorbió Psychonauts, también me absorbió el Warzone, Warzone, sí, ese ni ese estreno, 850 horas el año pasado, sí, 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 lo vimos, sí, qué poder, sí, sí, por aquí, nada más lo vimos porque aquí quienes nos siguen en los streams, saludos, aquí, pero en los streams, por lo menos yo sí soy una caca para ese tipo de juegos, lo peor es que en teoría debería poder jugarlo perfectamente en mi Playstation 5, pero decidí jugarlo en mi PC y era un PowerPoint, no era un juego, eran modelos de plastilina, o sea, porque su PC es una laptop, pero es una laptop buena, pero es una laptop, sí, no, no, no hay laptop buena que pueda correr efectivamente Warzone, o sea, ¿has visto cuánto pesa esa madre? sí, pesa 5 GB, es como de, ah, mira, un disco duro de 6 TB, este, gigabito, algo así, y es como de repente le instalas Warzone, ahora me llamo Warzone, no, y lo peor es que si quieres actualizar esa madre, es así como de, la actualización pesa 10 GB, pero necesitas tener 60 libres, y así tú, como por, sí, exacto, es como, o sea, mira, porque primero me voy a estirar, voy a ver hasta dónde puedo llegar, y ya después me relajo, no, sí, precisamente Warzone lo volvió medio prohibitivo aquí en Xenomenoide, por, por las, este, compus, este, medianonas que andábamos, usando en esos días, pero se hicieron unos buenos gameplays, pero, entonces va a estar Legends y Warzone, porque Warzone es también ya un estilo de vida, no es como de que, ah, en un mes acabó Warzone, y ya, no, y si le estamos bajando, todo el clan le está bajando un poquito al Warzone, porque así como de ver, o sea, no hemos jugado nada en todo el año, porque, y luego me atraso con la reseña, y así como de ver, es el Warzone, es que, bueno, mira, la de Legends, yo ya chismé por ahí, que ya, ya levantó la mano Katz, saludos a Katz, así que, si va a ver, ahí sigan a BGZone, que igual vamos a dejar toda la información de BGZone, aquí en el video, para que, muchas gracias, picarle siempre, puros links a xenomenoides, sí, no que diga BGZone, pero le picas, y te llevas a xenomenoides, no, no es cierto, todo legal, el clickbait ahí, el clickbait, ahí va a estar la reseña, la reseña escrita, y también a veces se avientan video, ¿no? Tratamos de hacer siempre la escrita y en video, sí, ¿y ustedes qué plan con Arceus van a...? Pues, pues, como yo fui una persona de mucha fe, yo sé que me llegó el viernes, yo siempre sube, yo como Vin Diesel, tuve fe, tuve fe, y este, pues, la verdad yo sí pienso darle, yo como que ahorita justamente tuve como el mismo pedo, de que dije, wey, pues está cabrón darle como, a qué juegos quiero darle como yo mi tiempo, cuáles voy a streamear, ¿sabes? O hay juegos que quiero como darle un review, entonces, para armar un video. Entonces, justo ahorita aproveché que al fin acabé todos los dos juegos de Insomnia de Spider-Man. Yo ahorita, por ejemplo, también estoy en Spider-Man, que pues no es un juego nuevo, pero es un buen juego. Es un gran juego. Sí, es un muy buen juego, o sea, la neta hay veces que solo dan ganas de prenderlo para balancearte por Nueva York. Sí, qué rico. Sí, es un rato, ¿no? Columpiar la araña, ¿no? Como dicen por ahí. Columpiarme la araña. Este, no, sí, eso está cool, y pues ya ahorita justo como que ando como en, por accidente compré un juego de monas chinas, pero yo dije, no, no, no. Ups. Ay, no, son chichis, no. Y alguien abajo, no, amigo, tú todavía puedes pedir reembolso. Oh, no, ya no se puede. Oh, Dios. Se cae mi tarjeta de crédito, se quemó. Ya no puedo pedir el reembolso, pero tienes como un mes, güey, no lo has ni abierto, tú ya puedes. No, 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 no. Pero, pues yo dije, ¿sabes qué? No voy a tocar otro juego, porque no quiero que me pase como me ha pasado en otras ocasiones, que inicio un nuevo juego, pero como que me da hueva y mejor prefiero terminar otro juego antes de empezar ese. Entonces dije, no, voy a quedar virgen y ahorita ya que entre, que me llene todo Pokémon Legends. Aparte me gusta, ¿no? Toda la estética que trae como de Hokkaido, que es como Japón medieval, pero al mismo tiempo es como Japón del Norte, hasta los monitos tienen estos zapatos de nieve que hacen con Tatami. Me encanta, o sea, toda la idea se me hace padrísima. Le debo admitir que sí me gustó la idea de las, o sea, no sé, a mí me ganaron con que Voltorb de Hisui es la pokebola, pero hecha de madera. Sí. Y es de Voltorb de acá, es el mismo, es lo de, ok, me mama que eso sea canon, me mama, me mama. Quiero falta el Voltorb de Superalegre. Ajá. Es feliz. Quiero esa pokebolita clásica, así en un modelito, la que vendieron con la edición especial de UK. Ah, sí, sí. ¿Por qué no nos llega eso chida? Esas cosas chidas. aquí es como de, ah, te damos un set de stickers para tu tema, teléfono, es como, ya no le caben. ¿Qué en pleno te regala una estampa, güey? Tengo ahí los de Sonic Colors, los de Skyward Sword, este, y ahora los de Pokémon, ya no, es un teléfono, no una tableta. Sí, y ahí digo, no, pero él se le pone el sticker, no, se lo cambia, es de una pregunta. Ahí en Team Laps. ¿Y cuál va a ser su starter? Ya saben. Esa es decisión. Yo estoy pensando. me ando deportando. Ah, ya, ya. ¿Quién? Ya, va a ser este, el Type Lotion Pacheco. Ah, Type Lotion Pacheco, sí. Yo, yo voy a ser este, decidua y arrocero. Híjoles. Pues es que yo estaba pensando, pues es que, ah, me dejaron al culero, o la de viejos. No, güey, se van a repetir, pues qué. No, somos tres y los otros dos, yo voy a decir, no, yo quiero Type Lotion también, chingan a su madre, saben lo que decían, pero ni pedo voy a tener que agarrar a, a Samur Jack, güey. Que, que igual, está chido, a mí me gusta, insisto, a mí me gusta mucho la idea de que, de las versiones, también creo que es algo que agregó a Lola, que sí me latió como las, las versiones regionales de los Pokémones, que, por ejemplo, a mí me gusta mucho, este, ah, ¿cuál es el que es de Kiss, de Galar? Seguro está bien vergas. Sigzagún. Sigzagún. Lainún, Lainún. Y que le hicieron una evolución, Sigzagún, Lainún, y lo evolucionaron. Yo digo que van a hacer eso con Bidoof. Ostagún, Ostagún. Que va a estar Bidoof, el otro Bidoof, y le van a meter una evolución, y todavía no saben. Esos son mis, este, ¿Tú, tu predicción? Es que ahorita Bidoof está con todo. Sí, le están dando, amor durísimo. O sea, es un pinche, po, más inservible, y tiene más amor que un Rattata. Sí. El evento de Pokémon, a mí me gustó, porque el año, el año pasado, antes del día de, el día de Pokémon, o sea, cuando es el Pokémon Go Day, que es como un evento bien cabrón, creo que era el de Yoto, algo así, que de hecho, de ese hice el video, David, donde me ganaron, y todo ese desmadre. Antes, como iban a probar nuevas mecánicas, y todo eso, hicieron el evento de, de Bidoof, y justo como que estaban probando como la idea de, a ver, si no se bugueaba, yo creo, lo de tener varios equipos, de estar escogiendo, porque tenías que escoger el equipo Bidoof, o el equipo Bidoof, y el, el VR era buenísimo, porque tenía como, Bidoof es como el Pokémon más, más vergudo de la vida, y está Bidoof así, pues, enciendose en frente de Regigigas, es como, no mames, es como, todo uno a Bidoof, wey, de todos los Pokémones, a Bidoof. ¿Vieron la animación que hicieron hace poquito de Bidoof? Sí, de que quería ser como el, quería, quería ser, o sea, la moraleja, es de que el entrenador Pokémon es un cojete, y este, y Bidoof, hizo lo que un, eh, Lucario no, que fue a cargarse el físico, pero eso, de que nadie va a confiar en ti, hasta que tú solito te arrifes y digas, sí puedo, o sea, ni aunque sea tu entrenador y le des amor, ese wey nunca te va a pelar, hasta que tú no le calles el hocico con, con, con hechos. Date cuenta, amigo. Estoy muy enojado, porque yo ya también soy muy fan de Bidoof, y, y quiero que me lo respeten, es más, si voy a atrapar en mi Nuzloc un Bidoof, y lo voy a llevar hasta la pinche liga. Ya me hiciste sentir mal, porque en mi Nuzloc atrapé un Bidoof, y lo primero que digo es, puta madre, pinche Pokémon culero. O sea, gracias por, Pokémon se le excepcionó de ti, eh. Sí, no, no, güey, no, así no se habla, así no se le habla a Bidoof, amigo. Ya, no hay pex. Pues sí, chavos, no, pues, pues va a tener, pero para colmo, ojalá, ese fuera el único juego que tenemos que comprar, pero no, güey, porque, ¿cuánto falta para que salgan de Nring como dos semanas? Es que, ahí te va, o sea, es Pokémon ya, el 4, sale Dying Light 2. Dying Light, si es cierto, sí. Este, luego en el Switch va a llegar todo Kingdom Hearts. Sí. Ah, no mames. Luego viene también en el Switch la colección de Assassin. Luego el 18, Horizon. El 22, la expansión de Destiny. El 25, Elden Ring. como por, porque esta fecha, es como todo lo que debió haber salido en el 2021, así como todo lo que debió haber salido en el 2021, no, en febrero. En febrero son las inscripciones. Para que sus elfas se los regalen de, 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 de 14, chavos. Bueno, lo malo es de que este Horizon sale después del 14, entonces yo creo que no se va a armar el Horizon, pero, Pokémon. No, bueno, no se Pokémon, a lo mejor me emociono antes. ¿Este muy solito? Yo, yo pediendo mi, mi regalo aquí. Atención. Y la pareja de, la pareja de la Beta, así como de, uf, ahora sí va a ser, ahora sí va a ser sorpresa la plancha. La, la, la freidora, la freidora de aire. La, la freidora de aire. No, amigo, yo prefiero una freidora de aire, están caras. Pero sí, güey, no mames. ¿Ustedes qué opinan? A ver, vamos a ir por, mi dardo está en Pokémon y en Horizon, porque sí, eso sí, de ley debo ser día uno, porque los he estado esperando demasiado. Bueno, no voy a ser día uno de Pokémon, nada más porque ahorita estoy en un proceso de cambio de administración y balance financiero, pero una semanita, unos tres, cuatro días y ya lo tengo y vamos a empezarlo. O sea, hoy, hoy lunes no lo estoy jugando, pero estoy en proceso de ver dónde lo consigo. Digo, rifate unas buenas promociones ahí de... Patrocínanos. Ajá, y patrocínanos de paso, sí. Oye, Liverpool, tengo ofertas, las ofertas, güey, no mames, Mario Tennis en mil pesos. Ah, sí, esas son las ofertas de Nintendo. Ya bajó, güey, cuánto cuesta mil pesos. Mil pesos Mario Tennis. O sea, yo quiero ver el día, exacto, yo quiero ver el día que Smash. Mario Golf. esté en oferta. No, ni madres, güey, que está en oferta, Mario Tennis, Mario Golf, güey, y yo ya, güey, no mames, Rabbit, que es lo mejorcito que está en oferta. Digo, no, yo quiero algo chingón, yo quiero algo chido. Yo ando emocionado ahorita, chavos, por Elden Ring. Ese también me emociona, pero soy pobre y todavía no llego a la next gen. ¿A la next gen? ¿Tú qué tal, Roy? Te vas a dar el... Elden, te gusta sufrir. Es que creo que es la primera gran razón para dar el salto, ¿no? Elden Ring. Yo creo que sí. Ya es la primera gran razón. Porque sí, es el primer juego que sí, The Lay no está en la regeneración pasada. Bueno, y que Dead Loop, y creo que... ¿Dead Loop está en Play 4? ¿No, vea? No, no, no está para Play 5 nada más. Y tampoco Returnal. O sea, y son buenos juegos, pero no... no, Elden Ring con señor... ¿Qué es el paso, no? Demon's Souls. Sí. Demon's Souls, sí. Yo creo que... Demon's Souls es un remake, o sea, igual yo podría... o sea, que son exclusivos. Creo que Miles Morales ya lo hicieron para Play 4. Sí, ese está en Play 4. Pero... Está escasito, pero sí está. Sí. Yo sí ya lo vi, la neta ya jugándolo en Play 5, o sea, no sé qué tal está el downgrade, pero la neta, es un juego que yo diría, mejor espera tener un next gen para jugarlo. No, pues yo voy a jugar Horizon en Play 4. Sí, no, no, no. Me voy a aguantar ahí. Pero justamente yo creo que... Es lo que debe de hacer. Es lo que... Esa yo creo que es la strat, ¿no? Como sacar como que... Y está Returnal, Deathloop, está Demon's Love, que no es ninguno que digas, vale la pena moverme a la next gen por este juego, pero ya tienes bastantes, entonces ya nada más necesitas como ese gran... Ese Elden Ring, que... A ver, no voy a hablar porque ahí estoy como pendejo, en el 2019 tengo un video donde digo, ¿saben por qué juegos van a tener que saltar a la next gen? Por Cyberpunk 2077. Y quedé como un imbécil, entonces no pienso volver a hablar, porque quedé como un idiota así, pero... Sí fue la razón por la que compró su Play 5, yo por eso compré una Play 5 por Cyberpunk, y la neta, mira, insisto, contrario a todos, a mí genuinamente me gustó Cyberpunk, pero también entiendo por qué a la gente lo odio, y por qué tiene muchos pedos, tiene muchos pedos, pero a mí me gustó ese juego, pero aún así, pues sí, no le diría a nadie, güey, cómprate un Play 5 para que nada más crashe tu juego, y no explote tu Play 4. Pero si no, Elden Ring se ve bueno, y aparte, la historia la va a hacer George R. R. Martin, que decidió que nunca va a acabar Game of Thrones. Sí, ¿ya para qué? Es que es lo que, creo que sí lo he dicho aquí, pero lo que le pasó a ese güey con sus libros de Game of Thrones... no te quiero escuchar, no... Es su tesis. Es su tesis. Exacto. Y ya ha hecho tanto dinero con lo poco que escribió, que es como de, no voy a acabar el último libro. O sea, ya todo el mundo vio lo que va a pasar, yo no le voy a cambiar nada al texto, o sea, sí podría, pero pues ya estoy acá en proyectos con Miyazaki, este, ya voy a sacar un videojuego, este, está divertido, ya, quédense con su serie, los libros llegan hasta eso, ya viene el spin-off de... ¡No! De la familia de los dragones. Dile que pare, Roy, dile que pare. Dile tú. Es que... Ya se lo dijiste. Ajá. No, pues yo sí siento feo, güey, porque para colmo, apenas me subí al tren de Game of Thrones, cuando el tren ya se estrelló. Uy, sí. Pero yo ya me subí. Es muy bueno, fíjate que yo como alguien que... Es padre porque si viste los memes, te sientes como un arqueólogo, porque ya sabes cosas que van a pasar, y es como, ¡Ah! ¿Con qué significa esto? Ok. Es como que le entras, la serie está muy buena, el final sí, sí no está tan chido, pero creo que sin el hype que tenía toda la gente cuando la vio, no es un final tan, 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 terrible. Ajá. Como era aparentemente, porque sí está, sí está culero, pero no es... Estaría bueno verlo de nuevo, porque yo sí lo odié mucho. Sí, no, yo de hecho sí me acuerdo, porque ese día fue un día de la familia del final. Ah, sí, sí me acuerdo el día de la comunidad, porque Mario no fue con nosotros, y dijo, pinche serie, está bien culera, ya para que va... Ok. Y yo dije, oh no, ¿qué es lo que está pasando? Pues sí me acuerdo, toda la raza contratando a HBO, toda la raza que contrató a HBO Max para ver en la última temporada de HBO. Ajá. Sí, porque ya se habían soplado todas las demás en pirata. A HBO Max. Sí. Ellos financiaron la compra de la producción de HBO Max, así solitos viendo Game of Thrones. Sí, yo en esa época trabajé un rato en MBS, y tenían planes para obtener HBO. En la oficina se veía Game of Thrones, todos esos primeros capítulos. Qué padre ver incesto con tus compañeros de trabajo, ¿no? Sí, está. Fianza. Está curiosa. Está curioso, digo. Y entonces tú, Roy, ¿por cuál de esos te vas? O todos, ¿vas a tratar de enterrarle a todos? Es que Dying Light, cuando lo vi el segundo hace como, que habrán sido cuatro años, es que yo estuve en una presentación exclusiva de Dying Light en E3, y fue así como, y platicando con los cibelo, pero si fue así como, verga, va a ser un pinche juegazo, así me capturó el juego, así como de, yo quiero eso de A1. Sí. Y entonces, desde ese entonces estoy así como de, y veía los retrasos y retrasos, y ya cuando vi que va a salir, pero así como de, sí, sí, yo tengo que jugar Dying Light 2. Me fascinó cuando lo vi. ¿Y de qué va Dying Light? Ilumíname, porque yo sí estoy meco. Cierto. Es el apocalipsis zombie, aunque no le llaman zombies per se, pero digamos que en el 2, o sea, vas a tener igual como, las decisiones que tomes van a ir forjando también, cómo se desarrolla el mapa, el mapa puede cambiar, o sea, hay inundaciones, por decir un ejemplo, o sea, y cosas así. Es el de los frentes donde hay huracanes y tornados, ¿no? Ajá, o sea, entonces tú puedes decir, ah, pues este, voy a abrir las llaves del agua potable, de no sé qué, y ya todo, entonces toda tu ciudad ya cambió, y se va a quedar definida de esa manera. Pero puedes visitar el, es cooperativo el mundo de otra persona, y entonces vas a ver cómo sus decisiones han afectado también su mundo. Claro, en la noche, si sales en la noche, pues como en Dying Light, uno te mete en el chile, y aparte como es parkour y todo eso, o sea, los movimientos son súper fluidos. Y que también se iba a llamar, creo, algo así como pandemia o algo así, ¿no? Le habían puesto al principio, y que le cambiaron el título porque, pues ya no era marqueteable, que era muy, muy COVID. Lo dejaron, es que según yo tenía, es otro, porque siempre fue Dying Light 2, y... Stay Human, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Y luego le agregaron el Stay Human. Ah, Antes se llamaba, ¿cómo se llamaba antes? Dying Light COVID-19. Es que hay un juego, no me ha de ser otro, que le cambiaron el nombre porque creo que se iba a llamar Cuarentenum o algo así, no, estoy, y a mí me amando, pero hay un juego que iba a tener un título así de... Eso pasó mucho. Bueno, no es inapropiado, pero sí es como de, ya ahorita ya nadie quiere hablar de pandemia. O sea, el título no afecta a nadie, pero ahorita ya todo el mundo estamos hartos de la palabra pandemia y COVID. Y eso está curioso, porque voy a hacer una ligera tangente, pero ¿cómo nuestro media nos está vendiendo esta realidad donde no existe el COVID? Porque ve todas las series y ninguna vez que alguien llega un cubrebocas... Ay, es que a lo mejor no te perdiste la de Sweet Tooth. Esa película es... anecdótica. Tanto que sí da miedo. Ah, no, claro, pero es que es justo. O sea, hay como estas series, pero en general como todo nuestro media que hacemos. O sea, el hecho de que diga no, güey, sabes que voy a borrar Cuarentenum porque qué culero recordarnos que estamos viviendo en el fin del mundo. Creo que se va a llamar así Cuarentenum. Es que tiene como sentido, porque también, por ejemplo, me acuerdo cuando vi este... cuando vimos el Winter, el Soldado de Invierno y el Capitán Falcon, que veíamos la serie, y ahí se ve que había una trama como de una pandemia, porque parte del plot es necesitamos vacunas y todo eso, pero como que siento que lo borraron del guión, que tenía sentido como de que el tren de la que había una pandemia y me dijeron, no, en el MSU nunca hubo COVID, porque Thanos desapareció a medio mundo. Sí. Sí. O sea... Era el Rainbow Sixish que le iban a poner este Cuarentenum. Ah, Cuarentenum. Sí, el Rainbow. Es que está cabrón, güey, o sea, es como... Me aventó el dato Mario. Anda ahí. Ah, ya ves que lo suyo es ahí el... como Lucius Fox, estar buscando el dato. Ah, mira, está... Se pongas a chambear. Sí, sí, sí. No está en el show, pero bien que está... En media cita ahí nos aventó el dato. En media cita. Espera, mujer. Tengo que voy a hacer una búsqueda. Alguien me necesita. Sí. No te imaginas su cita así diciendo... Oye, ¿y entonces sabías que antes Pac-Man se llamaba Pac-Man? Pero le cambiaron el nombre, ¿por qué? Como en... Como en este... Como Scott Pilgrim. Pacu Pacu. Hola, muñeca. Sabías que en el 2013... Y este... Horizon... Roy, ese no te vibra tanto. Ese puede aguantar. Sí, no jugué el primero. Ah, ok. Pero siempre me llamó la atención y dije, pues... Y vi la... A la preventa en Amazon en su momento de la edición especial, la que trae el... Sí, ese dinosaurio. Ajá. El elefante. Así como de... Chinga de su madre. Agregare. Es que eso... Te lo pone... Amazon te lo pone tan fácil para pedir y tan difícil para entregarte. Maldito. Pero es que aparte esas ediciones son así que luego... Si no la compras así como... Puta, luego para encontrarla. Tengo el dinero ahorita así como... Que ahora en el futuro se preocupe. Me pasó y me duele muchísimo con la de Bredo de Wilds de la espadita. O sea, tengo una anterior, la que no extrae el pouchcito, la monedita, el mapita y cosas así. Pero la de la espada, esa sí se me fue. Es que sabes que luego pasa mucho también. A mí con estas preventas, a mí luego lo que me pasa es de que... Si no me llega día uno, digo, a la verga, me lo voy a comprar digital. Por eso me lo compré Monster Hunter, así lo tengo en digital. Me lamento un poco porque amo ese juego y digo, tal vez me gustaría tener la cajita, pero... Pues a veces también ya es pensándolo. Ahora sí que esa preventa también pues vale madres, ¿no? O sea, si lo quieres el día uno, pues neta, cómpralo digital, no pasa nada. O sea, ya lo sabemos todos. A mí tiene que decirnos que nunca... Lo hacemos por la cajita, el papelito y el cartuchito. Yo me imagino que en unos 30 años... Ya ni por el manual, antes el manual era lo chido. El manual. Sí, yo tengo el manual de Catherine para Xbox 360 y estaba bien chido. Cuando te contaban el lore ahí, ¿no? De este personaje hace esto. Yo la neta, el lore, a mí me ayudó mucho para entender el lore de Halo, el manualcito de, estos son los grunts, los grunts son unos puñetas. Y es como, ¡ah! Con razón huyen. Ok, ok. Estos son los profetas. Y es como, ¡ah, ok! Ya, todo eso ya se perdió. O sea, si quieres, suena decir que si quieres el lore, bueno, tan fácil como meterte a Wikipedia o buscar un men que en YouTube que esté súper clavado en el lore y te lo explique, es digerido, así, te explican, pues esto es esto, así funciona el mundo. Pero, pues sí, no, o sea, yo ya me imagino en 30 años con mis nietos diciéndole, mira mijo, estas son las cajas de mi Switch. Es esa mamada abuelo. Oh, es que mira, antes del metaverso, existía una madre, así un cuadrito, y unos controles que siempre valían verga. Y, pues nada, podías jugar en la tele o en el baño, estaba bien chingón. y a mi nieto le va a valer tres kilos de verga, me va a pelar y se va a poner a jugar con sus NFTs, supongo. Dale. Sí, entonces ya, el futuro es Grimier y a nadie le importan nuestras cajitas, pero para nosotros, para nosotros. Que nos entierren con las cajas. Que nos entierren con nuestras cajas. Por cierto, alguien se va a dar la edición especial de Horizon, que creo que traía como un Kaiju ahí. Ah, se ve bonito, pero... Es la que aparte. Ah, David, tú eres el fan. el de Horizon nuevo. Sí. Ah, yo creo que el del Horizon anterior también tuvo una escultura. Ajá. Híjole, no, y ese trae el mamut, ¿no? Sí, sí, sí. Yo tengo una anécdota que a lo mejor retomo porque tendría que ir ahorita por mí. O a lo mejor sí voy. Ahorita voy si me animo pero no se las cuento. Cuando salió el primer Horizon, hice una dinámica del tintubre, la armé con gorras. Era agarrar, cada quien escogía a la mitad de los días de octubre de juegos y lo dibujábamos uno cada día a tinta. Uno de los juegos fue Horizon y mi mame era de que iba a agarrar todos los juegos que dijimos e iba a ser una versión mecánica de algo. Hice monitos de Warpuck, de robots, hice este, pero los juegos que sí tenían robots como Horizon, dije, bueno, me voy a inventar uno y me inventé el elefante. Me inventé, o sea, no se parece casi nada al del juego final, pero dije, no mames, yo pinche acá profeta, mamalón, voy por él mientras siguen conversando de la edición. Corre, corre, corre. Yo sí le tengo, yo sí le traigo ganas, ¿eh? Y sobre todo porque hace poco, no sé si viste que ya, ¿cuál es tu posición sobre los BR? No tengo, o sea, a mí me gusta el VR, a mí se me hace que, o sea, es como un buen complemento, o sea, no que todos los juegos tengan que ser VR, porque son buenos los que son. Sí, pero manejarlo como un complemento y, ah, mira, es que sacamos este jueguito especialmente para VR, está chingón, sí, que lo manejen así. Ajá. Pues yo, tú tienes VR, porque yo solo lo he jugado una vez en la casa de un amigo, pero. No, lo tengo por mí, bueno. El de PlayX no salía, estaba bien caro y luego conseguí no, era un pedo. Sí, no, es que justo acaban de anunciar el VR de PlayStation 5, que se ve bien vergas y obviamente va a estar bien pinche caro. Mira. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí está. Ay, no mames. Ahí está mamalón, o sea, sí no se parece la versión final, pero sí parece como concept art, ¿no? Sí. Como que alguien llegó. Este de acá es del, del este, de las Toffos. Y si lo subes así a Instagram, así, de las Toffos. Sí, eh. Por ahí no le viene. Sí, les voy a meter un pinche, un pinche demandón. Un NFT, güey. Un demandón, ajá, un NFT demandón y ya. Este, se enomenó y tiene activos en Guerrilla Games. En Guerrilla Games. ¿Qué año habrá sido esto? Ha de haber sido como el 2017, 17, 18. Sí, porque yo, yo me gradué en el 17 y tú lo estabas haciendo, güey. Ándale, 18 fue en el 18. Yo fui a tu casa y lo estabas haciendo, tú dije, no mames, está bien. Si es el 18, el que estaba a tope de mame era el Horizon 1. Sí. No, está mamalón, déjenme decir, está mamalón. Pero bueno, ahorita justo lo iba a ligar porque anunciaron el VR2, que como dijimos, va a estar bien pinche caro, va a estar bien difícil de conseguir también, pero lo pusieron con el demo de lo que va a ser como un juego de Horizon, pero para VR. Y se ve bien cabrón, güey, o sea, yo nada más lo veo porque yo estoy acostumbrado a que ahorita todos los juegos VR como que se ven medio pedorrones, la verdad. Pero, o sea, no sé si sea por los desarrolladores, como que no hay ningún desarrollador grande haciendo juegos para VR, son como más estilo indies, pero ese juego sí se ve macizo, se veía bonito. Y la verdad, sí me lo quiero dar, pero no sé, porque, para colmo, yo quiero jugar también Resident Evil 4, y esa madre es para óculos, entonces me tendría que comprar otro VR, entonces como chingado. Nada más no se deja ese desmadre, pero, ¿alguna vez ustedes lo han usado? Yo cuando lo usé me mareé y casi. No, yo todavía soy virgen de VR. Bueno, el VR más loco que he usado es uno en un festival en el Coordenada. Es tu Nintendo Labo, güey. Ah, no mames, sí es cierto, y el Nintendo Labo, y el Nintendo Labo, sí es cierto. Tenemos, tenemos VR en casa, el VR y su pinche. Ajá, el de cartoncito. Yo todavía sigo mi View Master. Sí, creo que esa madre ni la puedes capturar, porque pues no tienes que poner la pinche consola en la cara. No, no puedes. Ay, te amo tanto. se mamaron, se mamaron ahí con ese de no, y lo ponemos así que creo que me acuerdo cuando salió Labo y dijeron, güey, le vamos a dar soporte porque vamos a tener, chécate esto, Breath of the Wild y Mario y Smash tienen opciones VR. Smash es la mamada más grande de la vida porque estás viendo la partida, lo único que puedes es como cambiar la perspectiva. Bueno, digamos que estás viendo como el escenario aquí de frente. Puedes estar haciendo esto, pero pues súper, o sea, no lo sé como por qué lo harían. A ver, cabrones, ya tenían el concepto VR, ya le habían hecho un DLC a Zelda. ¿Por qué no le hicieron uno a Pokémon Snap 2? Usa el VR, ya estaba, ahí estaba, derechito, y esos menes, no. Mejor no, mejor vamos a ponérselo a Mario Kart de D-Log. Me vamos a ponerlo. Yo creo que usted va a poder. Uy, joven, no, yo creo que no. Mira, mejor le vamos a meter más skins al Mario, Mario Kart de móviles, que tiene más personajes que todos los Mario Kart en la vida. Este, y, ah, oye, y el Mario Kart 9. No, luego, luego, espérate. Este, mejor, Pick Me In Bloom. ¿No tienes ganas de jugar Mayor Asmars mal porteado? Sí, no mames, no mames, este también es tema, eh. Sí, qué forma, qué forma tan, tan, este, mínima de llevar el Nintendo 64 al Switch. Lo has probado, right? Sí, el Nintendo 64 de ese, pero pues ya saben que Nintendo siempre lo ha hecho así. Sí. O sea, así, los 3 de Mario que salieron en el Switch, el All Star Collection. Sí. Cambios, ne, o sea, es el, casi, casi es el emulador así, ya, chingisumadra. El Banjo-Kazooie hasta glitchean los sprites de este, de las caritas de los monos, de repente como que se saturan los colores demás y es como de ¿qué le pasó a Grutilda ahí? O le sale un filito negro a las alas de Kazooie en vez de que se vean las plumitas y es como de ¿qué es eso, Nintendo? O sea, Chansa sí les mandó la tarea a Xbox, es como, ah, esto es lo que a mí me quedó del divorcio, si quieres así, súbelo, pero es que no mames. Sí, es como, ah, mira, ahí está, qué bonito tu port, Esperancita. Sí, sí, sí. Pero te faltó mis derechos, pum, es como, no mames. No, pero es que en general, yo por eso, que podemos ahorita tratar de abarcar un poco, yo ya espero que Nintendo algún día se acuerde que está en el 2020 y que por favor empiece a dar saltos porque las compañías se les están yendo, o sea, Nintendo, la verdad, sí recién, o sea, mira, Nintendo es una compañía que se sostiene en exclusivos, o sea, es como de, tengo estos exclusivos, están bien vergas, la raza los quiere jugar, me late, pero ya los tiempos están cambiando, igual que Nintendo. Y medio medio, porque lo que hizo Nintendo y no sé si lo hayan, no creo que lo hayan pensado así, pero lo que pasó es que mucha raza entró por los exclusivos al Switch, pero también por muchos juegos que pudieron haber jugado en el pasado y no pudieron y que llegaban a Switch. Muchas colecciones, muchas cosas rarísimas como, no sé, Wolfenstein, Doom, Assassin's Creed, y es como de, y mucha gente era... Final Fantasy VII. Exacto, era mucha gente que decía, es que ahora ya lo puedo tener en el Switch que lo que siempre decimos que me lo puedo llevar al baño y ese fue como el boost extra que le metieron a Switch. Todos esos juegos que nada más tu primo mayor con PlayStation y Game Pass podían jugar y que ahora tú, como consumidor de los Marios, también podías ya jugar. Sí, por ejemplo, ahorita justo lo que nos está diciendo Roy, que ya llegó la... Ya llegó de Assassin's Creed, creo que es The Exios Collection. Yo no sabía, porque sí sabía que había a varios, varios Assassin's Creed, pero no sé a qué iban a meterle más. Llegaron, ahorita el Exio Collection, que yo sepa, obviamente trae Assassin's Creed 2, Brotherhood, y Revelations. Me parece que ya está Assassin's Creed 1, ya lo puedes jugar, pero eso necesitaré confirmación. Y sé que también puedes jugar Black Flag y este... ¿Cuál es el otro? Igual que es de barcos. Que es como, es más chiquito, por eso después me fue como más... Lo tomaron menos. Sea of Thieves. No, no, no. No, de hecho, Ubisoft sacó toda la onda de Sea of Thieves, de la mecánica que sacaron. Es que la neta, yo jugué... El último Assassin's Creed que yo jugué fue Black Flag. Y a mí me gustó, me mamaba, porque lo más chido de ese juego no era ser asesino a ellos. Estaba chido como ir a atacar a los españoles en sus isquitas y todo eso, pero en realidad lo más chido de Black Flag era precisamente como andar en tu barco y sentir que eras un pinche pirata y te sentías bien vergas. Y como que toda esa mecánica estaba padrísima. y obviamente yo creo que de ahí dijeron y si mejor nada más hacemos un juego puramente de ser pirata y de tener batallas navales que eran lo chido de Assassin's Creed Black Flag. Y pues salió... Yo creo que de ahí es de donde nace como Sea of Thieves. Pero justamente como que he tenido más ganas de regresar a la franquicia de Assassin's Creed porque ya lleva mucho rato que no la toco. Tenía ganas de entrarle a Valhalla, pero igual pues no, no, no me llamó. ¿Tú te gusta Assassin's Creed? De hecho, Valhalla es el primer Assassin's Creed que juego y acabo completamente. Yo también estoy así y me gustaría empezar por esos, por el Odyssey y el... ¿Es Odyssey? ¿O no más? Origins. Origins y Valhalla. Y Valhalla. Pues es que lo que me gusta del Valhalla es que, ah, sí, Nordic con los... Dije, ah, pues... Porque una vez intenté jugar Assassin's Creed el primero y nunca me llamó y ya de ahí... Y entonces cuando anunciaban el Valhalla dije, pues a ver... Y lo mandaban para el Odyssey y dije, pues yo me lo he hecho. ¿Y qué te pareció? ¿Mandé? ¿Qué te pareció? O sea, me impresionó la cantidad de actividades que puedes hacer. Me gustó, por ejemplo, todos los diálogos de palabritas como en nórdico, el Skull, el Parabellus, y los paisajes y todo eso, muy, muy, muy vikingo, la... el marco de... de Toyody y me gustó. Lo único que me gustó es que primero cinco minutos y se me buggeó el juego. No mames. No buggeé. Ubisoft. Te hicieron, te hicieron un cyberpunk. Yo así como de a ver... Cyberpunk. Me trepé en una pared y caí como en medio de la pared y sé como... Esto va en la reseña. Esto va en la reseña, chaca, qué mala onda. No, es que pasó mucho. Yo creo que... Lo que pasa es que Assassin's Creed... Yo que recuerde, Assassin's Creed murió en... O sea, en el momento como cuando perdió como mucha credibilidad en Assassin's Creed. este... se llamaba Unite que era... justo era el que estaba... Unity. Unite es el de Pokémon. Ese es el de Pokémon. Es Pokémon Unite. Unity que era el Pokémon... Pokémon... el Assassin's Creed... que estaba basado en la Revolución Francesa y que hace poco vi una reseña de que de hecho es un buen... no es tan mal juego y que ya lo arregla... ya he topacheado igual que Cyberpunk me imagino. Es como... Ah, este juego está cool. Este... Pero sí, de hecho, irónico... Tanto después sí que... el Assassin's Creed de la época que yo más esperaba que era... el Syndicate que era cuando estaba basado en la Revolución Industrial y que salía Karl Marx. Dije, no, yo quiero jugar este y no, no, ya ese fue como el peor momento de Ubisoft con Assassin's Creed y que sí tuvieron como su sub reboot en Assassin's Creed Origins que es como... Ajá. Como que mejoraron mucho los efectos, les fue bien con ese, hicieron Odyssey y luego ya hicieron como... como Valhalla. Pero, a ver, sácame una duda. Yo había escuchado que Valhalla como que tiene muchas microtransacciones, ¿sí, cierto? No. Bueno, yo no vi nada de microtransacciones. El pedo que sí le vi es que las mejores armas, las así, las cuales súper especiales, míticas, es hasta que acabas el juego, o sea, como ya, nada más cuando estás cazando trofeos y entonces el arma tú ya ni la puedes usar porque ya derrotaste a todo. Eso es un... Yo no entiendo por qué hacen eso. A mí me caga cuando los juegos te ponen como, ah, el movimiento más vergas te lo doy al final. Es como... como para. No, no quiero decir el arma por no quiero despolearles si es que lo van a jugar. Pero es así como de, ok, la tengo que conseguir. Ya acabé el juego, ya hice todas las actividades y, o sea, acabar y las mini actividades que me faltan es lo que me va a llevar a eso. Puta, pero ya, y ya tienes la espada y... pues sí, ahora ya, pues se ve chingona, la mueve, ya no tengo a quién partirle la madre. Sí, sí, que es una, es una mamada, o sea, hay juegos que están como diseñados para la, la rejugabilidad, por ejemplo, Miles Morales, que también como que los movimientos más chidos están bloqueados a menos que empieces una partida plus. Entonces, yo creo que es porque dicen, ah, bueno, es un juego pequeño, entonces lo tengo pensado para que lo juegues más de una vez, para que tengas la experiencia como aprendiendo los movimientos y la experiencia ya que amastreaste todos los movimientos. Y ok, va, que Resident Evil también hace eso que es como de, ah, sí, al final puedes bloquear la mejor arma, pero es como que solo te sirve para tu tercer playthrough, pero, pues ya de ahí en fuera, realmente, pues no, o sea, me choca cuando terminas, le ganas al jefe final y ten, ahora tienes el arma más cabrón, ahí es como, ¿ya para qué? para jugarlo más de una vez, realmente. Porque se ve que es un juego amplio, que toma varias horas a acabar, ¿no? Al 100 así, platino, si fueron más de 100 horas. Sí, no, sí se ve lo, Tendría que pasar unos 5 años para decir, no voy a volver, ahora vale. Tengo ganas de volver a darle. Urge que vuelvan los jueguitos de 50 a 40 horitas, ¿no? Porque si no, otra vez va a ser un año donde va a ser bien difícil entrarle a todo. A cualquier cosa. Se ve que este Elden Ring va a ser de 100 horitas. No, pero dicen que son 30 horas. Ah, eso son 30 horas. O sea, son 30 horas y eres la verga, ¿no? Sí, sí, sí. Si no eres la verga y si te van a meter en la verga pues van a ser como 90. Ajá, para mí fue un dulcecito, un dulcecito precioso del Metroid de que primera run me aventé como unas 14, 15 horas y la segunda ya, pues ya te lo sabes, ya te lo echas en 5. Sí, sí, sí. Pero es que es eso, ya lo jugaste tus 16 horas, lo demás, pues es nada más porque quisiste jugarlo en difícil y ya, pues pude no haberle entrado al difícil y me lo acababa en esas 10, 10, 15 horas y te pasas otro juego, ¿no? Como el Pokémon Snap que ese sí es como de ah, pero ¿no has visto a Charizard? Te falta jugar otras 30 pinches horas y averiguar cómo. que eso es como alargar la vida de manera innecesaria porque insisto, o sea, me gusta cuando un juego dices, bueno, ¿sabes qué? La mecánica es tan buena que sí quiero repetirla tal vez después pero cuando dicen, ah, no, ¿quieres acabarla, güey? Tienes que chingártelo tantas veces. Horizon es de los pocos juegos que tengo platinados en Play y ese sí le saqué, levanté hasta la última roca para matar a la última máquina del juego y... Wow. Y bien. Los extinguiste por completo. Sí también hay logros que es como de romper estas como esculturas en forma de venadito que están repartidas en todo el juego y eso sí ya vas con un ¿dónde están todas las pinches estatuas de venadito del juego? Y es como, chinga tu madre, ya va y logro. Sí. Sí, no, no, no mames. No, pues sí está muy cabrón. Sí está bien cabrón. Ya ahorita también me acordé ahorita que lo dijo Roy cuando llegó Cino Blade Chronicles que me tomó 80 horas. Bueno, más bien me tomó 120 horas acabar el juego al 100%. Y la neta me estoy engañando a mí mismo. En realidad me faltó un jefe final y hay ciertas cosas que como gracias al Switch es imposible. Gracias a que Nintendo no pone trofeos no sé si ya lo acabé al 100% porque como ciertas cositas es que Cino Blade para quienes no lo han jugado de pronto de la nada entre los grupos de enemigos hay un güey que es un jefe pero esos jefes pueden aparecer en diferentes en diferentes como climas o sea está difícil ubicar donde están todos y no hay manera de saber si ya le ganaste a todos entonces hasta donde yo sé a excepción de un ojete maté a todos los jefes pero ese jefe estaba tan cabrón que dije no me vale madre no voy a pelear Sí, no y además esos tipos de juegos más en los RPG si llegan a tener jefes como de para exprimir al máximo o sea de que tu grandeo hasta el final a tope y que sea full habilidad pero si ya es nada más como si te encantó el RPG o sea Octopath tiene ese tipo de cosas Dragon Quest tiene ese tipo de cosas de que ese ya es un jefe súper ponchado de que ya o sea los están al nivel no pero a mí Sino Blade lo sentí como una ofensa a mí porque fue como de ah ya le metiste 120 horas acabando el 100% del juego felicidades esta es la desbloqueaste la partida plus por si quieres repetirlo es como de no como por como por qué querría volver a echarme otra no pero ahora tienes tus armas chingonas y el pedo no era ese el pedo no eran las armas o sea creo que las armas se volvieron como ah ya me acordé que tengo que usar armas chidas y pensar en las gemitas y estar como grindeando y farmeando así como estrategias hasta el final del juego el pedo es que tienes que pasar por un por terrenos gigantes bueno no gigantescos pero si bastante amplios farmeando para un jefe pedorro y digo no 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 ya no muchas gracias niños estuvo padre muy linda tu maqueta que padre pero pues si pues ahí está ahí está ahí lo pongo que más pues quería pasar quería pasar un poquito como para la recta final del ceno show que nos contara un poquito Roy del proyecto de BG Zone que es BG Zone este un poco de historia para los que vienen aquí en full ignorancia a ver un poco de banadita de historia sí 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 cuéntame este proyecto surgió hace hace como 11 años con mi socio y yo en la prepa así como de tenemos tiempo libre vamos a empezar a escribir de videojuegos ¿no? pues vaya y así empezamos así punto wordpress.com sin baros y entonces pues empezar a escribir reseñas noticias nos comprábamos nosotros juegos para reseñarlos este de películas y todo eso y pues así fuimos avanzando con contactos comprando dominio y entonces pues a la fecha ya tenemos de todo ¿no? facebook twitter instagram twitch este página este y pues hacemos las reseñas afortunadamente no gastamos tanto dinero porque muchos de los juegos nos uff si es un par ese sueño señor don pool el tema es ganar dinero ese es el medio si porque los juegos puede que lleguen pero cuando eso ya se empieza a convertir en en remuneración ya es como todavía el doble sueño ¿no? o sea el sueño es que te lleguen juegos gratis el sueño el sueño plus es que te lleguen los juegos además te paguen por jugarlos y la partida plus luego es así como nos dicen ah puede ser bien bonito te dan los juegos y todo pero es que no es tan sencillo ¿no? o sea hay un poco de presión ¿no? supongo si o sea tienes la presión de que tienes que sacar la reseña o sea y si te mandan un juego que tú ni querías y o está piterón y es así como ay tengo que jugar esto porque pues hay que reseñarlo y regularmente los mandan una o dos semanas antes ¿no? a veces sí algunos que te los mandan a la misma fecha o depende ahí depende ahí quién seas cómo te llames se lo peló hoy de perros entonces o sea si eres Atomic Level Up eso pues llega tal vez llegan así como tres semanas antes ¿no? a nosotros usualmente a veces nos llegan antes a veces nos llegan así como pues el embargo termina hoy y hoy recibe bueno pues está bien gracias sí gracias hacemos eso hacemos video reseñas la reseña escrita noticias un poquito de The Lord por ejemplo luego de Star Wars cuando salen episodios de Boba Fett y eso ahí o de cualquier serie también le hacemos ahí inquietudes que luego aparecen ¿no? de The Witcher y pues eso hacemos es un medio muy completo la verdad es que sí también este hay de todo en la cobertura de eventos también hemos visto ahí cosillas los videos de un boxeando tarjetas de Pokémon para mí es este es como cuidar un jardín zen porque lo pones a ver gente abriendo cartitas y la expectativa de que salga una que brille bonito es como de que también me emociono y no es mía pero es como no mames eso está chida aparte Alex que es el que abre en los sabres viene siempre viene bien emocionado así como vas a sacar el Chorisan super mamadísimo hijo de madre full art todo el día me encanta ese vato es justo como el target de todos los gachas ¿no? como de ese vato tiene fe todo el tiempo hoy es el bueno hoy va a salir este y no y es que es eso llega con unas cajas tremendas o sea son videos largos y por eso me gusta pero es video largo de la misma experiencia la misma emoción que no se acaba y es como de no manches y todavía faltan como 15 minutos de esto cuando vamos a grabar es decir puta que es son 30 y tantos sobres y luego si le tengo que decir oye échale un poco de velocidad porque no porque es que además es detenerse en cada una no miren esta este está un poco diferente a la anterior uy este es el tercer Parfetch que nos sale en esta ocasión y ya de repente sigo que están haciéndole así Roy una pregunta ¿qué prefieres? 200 pesos o una o una idea millonaria ¿quién eres? el master master el güey ese el imbécil la idea millonaria la podría convertir en 200 pesos si es que no se me acaba el dinero o si es que me alcanza para la idea millonaria ay te va la idea millonaria ¿por qué no los streamean? la neta yo he visto que los streams de abrir estos de Pokémon porque aparte lo chido es generar para empezar es ACMR o sea con un buen micrófono que lo tengas como ahí cerquita y mientras abres el sobre a ver y con una voz tranquila empieza a narrar todo eso no sé por qué pero a la raza le encanta eso y Pokémon pega a cabrón fíjate que los videos de los unboxings de las cartitas son a los que más recientes mejor les va en nuestro YouTube por eso puedes hacer esos haces el stream hasta interactúan que la gente está diciendo no mames está bien verga y lo he pensado pero me falta como como equipo para xenomenoide no pues no hay peor producción porque es un xenomenoide bueno vamos a hacer eso entonces vamos a la una en una en una de los este vengan y que grabemos uno de ustedes uno de nosotros y vamos abriendo cartitas o a ver me late llevamos equipo camarita microfonito y así me encanta como este podcast se acaba de volver en un pichito y acaben el puto podcast se les acabó el tema desde hace 15 minutos esto ya no me importa no amigos igual si ustedes tienen cartitas de Pokémon y quieren que colaboremos haciendo un video pues comuníquense con nosotros y aquí también BJZone está puestísimo para ver contenido ASMR de cartitas y otras cosas en YouTube yo digo que deberíamos jugar Mario Party verdad el Superstars el Superstars deberíamos de hacer eso en algún stream ya sea de BJZone o en otro canal o que sea como igual una especie como de torneillo o algo así estaría el torneo el otra oportunidad para que para que nos hagan pedazos Roy yo sigo yo sigo bien salado de esa partida de esa vez que jugamos Smash estoy bien salado porque me o sea no tengo pedos con perder me cago que cuando estábamos fuera de cámaras le gané a todos y era como de ¿por qué está pasando esto ahorita? o sea creo que era invicto ni Kazuya me ganó creo que es la única vez que tuve que le partiste a Kazuya si no Katzi estaba de ¿qué pedo con este Ganondorf? y eso fue como eso fue a Seones y eso no está en cámara y estoy estoy salado porque nadie me va a creer es decir el man que pierde con Alonso no mames ese no manches no 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 como lo pasamos bien estuvo muy padre estuvo muy padre la verdad si la pandemia nos pegó hay que hacer streams así hay que hacer de juegos de mesa también hay que jugar juegos híjole güey güey mi casa es es como el si he visto que llegan cada semana ¿no? cada semana llega sí no 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 pero son juegos de mesa extra pues allá fue donde jugamos el de Vining of Isaac el de Vining of Isaac y desde ese entonces güey recibí este el Nemesis que es un juego semi cooperativo donde tienes que escapar de una nave donde hay alguien si te metes y puedes hacer que mates a tus compañeros o sea cada quien es por que se salga el que pueda stream de eso con encuestas ahí sorteo el hecho de poder traicionar a Mario me encanta esa idea puedes hacer así como le vas a cerrar la puerta que está con el alien ahí dentro de con él para que no salga cool perdón Batman la serie animada ah ese lo vi el arte está bien padre con sus figuritas todo el de Resident Evil el de Resident Evil ese creo que fue también Kickstarter ¿no? todos son Kickstarter Kickstarter me ha quitado una la nota ya le bajé también ya no voy a abrir Kickstarter vi uno de Scott Pilgrim que ahorita ya están vendiendo directo que también fue Kickstarter está hermoso wow tiene unas cosas Kickstarter que fue no 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 es demasiado si entre entre Kickstarter Limited y Limited Run yo les tengo miedo mucho si de Limited Run ha sacado una edición de Star Wars de Night of Fallen Ajá que te viene con una para abrir el correo una figurita o no sé que así como tranquilo ahí calamardo tranquilo ahí wow no inventes hay que entrarle yo si tengo muchas ganas de juego de mesa así que tengo un chingo de ganas de jugar viniles también son son mi adicción los soundtracks el de Cuphead está bien bonito híjole si ese es de mis de mis sueños húmedos ya véndemelo gorras si pinche gorras es que el pacor tenemos nuestro nuestro camarada agarras que como como acabar este show sin saludar a alguien más este el cabrón siempre llega y estás como bien tranquilito y saca su vinil o sea tú estás tranquilo en Instagram y de pronto el men ya viste este pinche este vinil de la unión soviética de Cuphead y lo pone ahí no mames que pedo y lo pone ahí bien tranquilo bien rubio envidia de la mala voy a ir un día a su casa y le voy a tirar sus viniles como gato envidioso huevos huevos pues si este está ahí está ahí pendiente vamos a estar platicando con VGZone para ver que se arma juegos de mesa este el Mario Party yo tengo el Mario Party de Mario vinieron a grabar unos gameplays que ya debieron haber salido en el canal pero Mario está muy ocupado este multiplicándose ponte a trabajar si no como voy a reírme si no veo esos videos por favor si no este y bueno esto fue el segundo cenoshow del año con invitadas a Sasa especial yo ya le dije hace rato ya tenía un buen de ganas de invitarlo yo nada más lo estaba cazando ahí de que compró su su lego este titánico de chingo mil piezas este y ahí estaba viendo yo así ah mira vamos a vamos a platicarle a lo mejor a lo mejor y me da el sí tuvimos suerte amigos nos dio el sí y ya quiere jugar Mario Party con nosotros fue un alma por un alma cambiamos a Mario por Roy fue un intercambio yo creo que hasta sobrado yo lo diría hasta sobrado no es cierto Mario también es grande muchísimo gusto venir aquí a platicar con ustedes de verdad siempre que hacemos algo nos la pasamos poca madre la neta si está bien vergas y pues ya esperemos que ya se haga pronto el fin y al cabo la pandemia ya casi se acaba ay sí ya Omicron es la última letra de la vez Megatron llega variante Megatron aparece ajá sí ya para darle para mí ya 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 sí ya porque ya queremos ir este pues visitar ahí al ratón Miguelito a ver queremos este pues visitar a los amigos obviamente ay cómo me encantan como tus prioridades no es que creo que se acabe la pandemia para ir a Disneylandia ay sí era mi era mi pinche plan de 2020 mira Disney yo era de los que tenía planes en 2020 y todavía sigo con problemas con Aeroméxico oye mi reembolso que reembolso ajá exacto es como de yo no te reembolso nada o sea ya no te voy a llevar a Disney pero si quieres te llevo aquí a Chiconcuac a Huatulco ajá y lo que hice fue pedir que me lo pasaran a voucher electrónico sí 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 hicimos lo mismo pero pues caducan también te dan eso sí creo que un año dos años pero y fue eso también caducó y fue como de no pues ya pídelo para lo que y me iba a caducar y dije me voy a Las Vegas ya chingue su madre me salió más el vuelo ay Chali te chingón chavos disfruten aprovechen y sobre todo no olviden seguirnos en Twitch Instagram a los dos Bigison y Xenomenoide está en todos lados Instagram a Bigison donde sean en LinkedIn en Twitch en Grindr en todos lados está en Grindr a ver me sirve y ahorita hay match con Mario y un abrazo y un saludo a Seal que ya este no quiero no quiero emocionarlos amigos pero ya el próximo Xenomeno Show está Seal así que aguados y pues nos vemos en el próximo Xenomenoide va a estar en el episodio de Xenomeno Show donde tal vez y solo tal vez se hable del Spider-Verse con spoilers al fin ya ya era hora chao bye saludos no pero fuera de broma sí después de que nos ganaron en el spam fue un torneillo de fracasos en nuestra vida torneo que entramos torneo que perdemos de fracas